Una antorcha encendida en la Gruta del Nacimiento de Jesús, en Belén, llegó a Valencia para el reparto de la Luz de la Paz, que cada año permite distribuir su llama por parroquias y movimientos de la diócesis. La luz fue trasladada desde la Plaza del Arzobispado hasta la Catedral, donde entró por la Puerta de los Hierros. Una vez en el templo, centenares de velas fueron encendidas con su llama para distribuir la luz de Belén. Desde hace 15 años, el Movimiento Escolta de Valencia a los Escaus Católicos de la Diócesis promueve esta iniciativa apoyada por la Comisión de Infancia y Juventud del Arzobispado, un acto al que también asistieron representantes de diferentes movimientos juveniles de la diócesis, entre ellos, junios y jóvenes. Esta iniciativa fue puesta en marcha por Escaus de Austria, que junto a Escaus de diferentes países reparten por todo el mundo la luz de la paz. Cada año, un niño austriaco enciende la llama original en la Gruta del Nacimiento de Jesús, en Belén, desde donde es trasladada a Viena. Una vez allí, se realiza una celebración ecuménica a la que acuden delegaciones Escaus de distintos países europeos, así como asociaciones y organizaciones sociales con distinta identidad, pero con un mismo fin, acercar el símbolo de la paz a toda la sociedad. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.